Este es el cuarto y creo que es el último video sobre el traslado de la partición home a un disco nuevo. En el video anterior ya copié el contenido de la partición sda13 a la partición sdb1 con el comando dd. Quedaron pendientes dos detalles, modificar el identificador uid de la partición y ajustar esta partición a su tamaño real. Empiezo con esto último utilizando dos comandos. El primer comando es sudo e2 fsck menos f y el nombre de la partición. Este comando hace un chequeo o verificación de la partición sdb1. Y luego doy el comando sudo resize2 fs y de nuevo la misma partición para que la partición sdb1 tome su tamaño real. En Gpartes ya se ve la partición con su tamaño real y se quitó el color gris que se tenía antes. Nos queda cambiar el identificador uid si cambio o yo podría cambiar el identificador de la partición sdb1. Pero entonces tendría que cambiar o editar el archivo etcfs tab de todas las 5 distros linux, pues todas las distros comparten la misma partición home. En cambio, si modifico el identificador de la partición sdb1 que ya se convierte en el home antiguo y no lo necesito volver a montar, ya no tendría que modificar ningún archivo etcfs tab. Y cuando se reinicie el sistema se va a montar la partición sdb1 como la partición home. El comando es sudo tune2fs menos u u mayúscula random y el nombre de la partición que en este caso es slash dev slash sda13. Este comando modifica el identificador uid poniendo un valor al azar o un valor random en inglés. Aunque antes también debo verificar la partición sda13. Y ahora sí doy el comando para modificar el identificador. Y ya quedaron las dos particiones con números u y d diferentes, por tanto ya no me va a dar error cuando reinicie mi sistema. También cambio los labels de las particiones sda13 y sdb1. Solo es para que a mí me quede más fácil identificar las particiones. Aún no voy a borrar la partición sda13 que va a quedar como un respaldo o como el home antiguo, al menos por unos 15 días o un mes. Y ya puedo reiniciar mi sistema quitando la memoria USB, la memoria USB Live que tenía de Linux Mint. Y aquí está de nuevo MX Linux y la nueva partición home ya es la sdb1. También probé en Debian, Ubuntu y Linux Mint, todos sin problema. El único detalle es que en Manjaro Linux se invirtió el orden de los discos sda y sdb. Pero, como el montaje de las particiones se hace con los identificadores u, u y d, no hay ningún problema. Y hasta aquí este largo tutorial, aunque no podría terminarlo sin dar una de las fuentes principales en que saqué la mayoría o todos los comandos. Es un video de Luke Smith, él lo hace en alguna versión de Arch Linux, pero los comandos son los mismos. Gracias. 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 Gracias.